Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Una noche más por aquí. Un directo que tenía muchas ganas de hacer y que estoy seguro que no os va a defraudar. Bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis la semana? Ya miércoles. Dentro de nada estamos a viernes. Y ya en febrero. Si es que dentro de nada es Semana Santa. Y dentro de nada verano. Y dentro de nada estamos haciendo la creación del año del 2023. Bueno, muchas cosas tienen que pasar. Espero que estéis muy bien. Y que... Bueno, ya sabéis que me gusta... Hay gente que me dice, es que haces estos directos muy tarde. Para mí es una hora muy buena porque los niños están ya acostándose o acostados. Y hay tranquilidad en mi casa. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos los que os estáis conectando. Bueno, pues antes de dar paso a nuestra invitada, que se tendrá que conectar, que espero que se conecte ahora, voy a comentar un poquito mi historia con... No corras tanto. Bueno, si es que esto del tiempo cuántico, al final, no sé si la edad o los niños o lo que sea, pero cada día los días pasan más deprisa. Es algo increíble. Increíble. Bueno, pues nuestra invitada de hoy, que es Marley Cuenner, es una mujer que para mí ha sido una maestra y lo sigue siendo. La conozco hace 20 años, más de 20 años, 21, 22 años. Y fue una mujer que entró en mi vida de una manera, como siempre, cuando pides se te da. Y vino por una amiga mía. Os voy a contar un poquito la historia antes de que entre y luego ya la invito. A ver si anda por aquí además, yo me imagino que ya estará por aquí. No, todavía no está. Bueno, ya irá entrando. Bueno, pues Marley fue, bueno, ella es una psicóloga, la primera que conocí, y bueno, de hecho no he conocido muchas más psicólogas expertas en psicología transpersonal. Y recuerdo que allá, cuando tenía 29, 30 años, yo estaba en una época de mi vida con la mente absolutamente perdida. En el sentido de que yo quería hacer una cosa y en realidad luego hacía otra. Y sobre todo con el tema de, bueno, de las parejas, de las mujeres, de las emociones, ¿no? Me tenía loco completamente mi cabeza. No funcionaba nada bien a nivel de pareja, siempre fracasos, y yo decía, algo está dentro de mí y está fallando. Bueno, pues una amiga me comentó que sabía de mis gustos, de todos estos temas de desarrollo personal, porque yo ya llevaba años haciendo cosas. Y ella me dijo, pues mira, David, he estado hecho, he empezado un curso que se llama el juego de la atención. He hecho el primer módulo y he pensado en ti porque creo que te va a venir fenomenal. Entonces le dije, da a mí inmediatamente el teléfono para llamar. No sé, no me lo pensé dos veces. Y llamé a Marley y hablé con ella y le conté un poco justo a finales de ese año, que tengo que buscar el año, pero era más o menos el año 2000, por ahí, año 2000, 2001, pues justo Marley hacía el primer módulo de este curso que tiene que luego nos va a contar. Y fue providencial porque el primer módulo era el niño interior. Ya sabéis, he hecho un directo hace una semana y pico, un par de semanas, sobre el niño interior. A mí me cambió la vida y eso fue ese momento justo, lo conté en el anterior directo. Pero justo después de entrevistarme con Marley y ya para ir al fin de semana del niño interior, me dijo, tienes que coger una serie de fotos y tal y cual. Y ahí fue donde tuve mi gran descubrimiento. Y luego ese fin de semana, ese primer módulo de trabajo con tu niño, fue increíble. De hecho llegué drogado, totalmente drogado en el buen sentido, con menos peso. Ese fin de semana yo cuando volví el domingo por la noche a Madrid, sentía más ligero, había adelgazado literalmente. Ya está aquí Marley, por aquí. Marley, ahora te invito. Ya estoy terminando mi historia contigo. Y bueno, fue alucinante. Me cambió la vida completamente. Me cambió. Y luego hice el resto de cursos, de los módulos, del juego de la atención. Y bueno, pues la verdad es que fue increíble. Fue increíble. Y desde entonces hemos seguido en contacto. De hecho pude, de vez en cuando hablaba con Marley, porque para mí fue tan importante. Y de hecho tengo todo lo que es el trabajo del niño interior, que lo hago en coaching desde hace 14 años, lo hago gracias a ella. Porque yo conocí mi niño interior gracias a ella. Así que bueno, es una súper maestra, una sabia, que nos va a dar sus conocimientos para que nos ayude en este momento en el que estamos tan complicado. Que nos diga cómo podemos estar más fuertes, más equilibrio, gestionar mejor nuestras emociones y conectar más con nuestro interior. En estos momentos que si antes era el bicho, ahora es la guerra, en fin, que siempre nos la están liando, ¿vale? Entonces a ver qué herramientas nos puede dar Marley y que nos hable de ese juego de atención, de ese curso que sigue teniendo y que sigue siendo increíble. Porque al final lo que vives experiencialmente te marca, te marca y mucho. Voy a dar paso a Marley. Vamos a ver. Aquí la tenemos. Bueno, hola Marley. Hola. ¿Qué tal David? Muy bien. ¿Cuánto tiempo? Sí, bueno, nos vimos hace como tres o cuatro años en Murcia. Porque yo... Es verdad. Yo tengo que deciros que soy muy pesado. Y con Marley, después de haber hecho su juego de atención hace 21 años, 22 años, cada vez que hablábamos le decían, Marley, yo tengo que repetir el módulo del niño interior. Tengo que ir. Y siempre había algo que yo no podía por lo que sea. Pues mira, este fin de semana he estado en Murcia. Este fin de semana en Galicia. Y justo no podía porque daba clases. Y hace tres o cuatro años tuve la ocasión de ir a Murcia a repetir ese módulo desde luego desde una posición completamente diferente porque habían pasado 15 años, 16 años desde que lo hice. Fue increíble ver a otras personas pasar por vivir esa experiencia de ese fin de semana. Y yo me di cuenta también, dije, joder, lo que he cambiado en tanto tiempo, en 15, 16 años. Que he cambiado para bien, para bien. O sea, me di cuenta, dije, joder, qué bonito, qué bonito porque... Y mi camino con mi niño interior y mi conexión real empezó con ese primer módulo del juego de la atención. Y terminó en el sexto módulo, que no sé si tienes ya siete, pero terminó en los ancestros. No. Que es también algo muy importante. Yo creo que ahí se cierra la cosa. Ahí se cierra, ¿no? Claro, al final el árbol genealógico tiene mucho que decirnos. Bueno, pues... Hombre, yo lo creo. Tenerte aquí y tenía muchas ganas porque ya te vi de influencer. Tengo que decirte que estás igual. Así que hace la cámara, la cámara te sienta muy bien. Tú también, ¿eh? Bueno, yo creo que es como... Soy padre de dos pequeñuelos tan pequeños. Al final te he estado joven para aguantarles, soportarles, estar corriendo detrás de ellos, cambiando pañales y todo. Y eso te hace estar joven. Es verdad, es verdad, son tremendos, pero maravillosos. Y es verdad, y esto lo tienes que vivir, no te lo pueden contar. Lo tienes que vivir. No, es una experiencia tremenda. Bueno, Marli, yo quería que nos comentases un poco, porque tú llevas toda una vida dedicada al desarrollo personal, a empoderar a personas. La primera vez así, de una manera directa que oí hablar del ego falso, te lo oí a ti, cuando nos metías ahí caña con nuestro ego falso. O sea, siempre para mí ha sido... O sea, eres una mujer que eres muy dulce por un lado, pero al ego falso le metes unos guantazos. O sea, ni agua, literalmente ni agua. O sea, sacas ahí el hacha, raca, y pegas unos tortazos ahí, unos hachazos impresionantes. Bueno, el otro día comentaban que me había adulzado con el tiempo. Te estás, con los años te estás volviendo blandita. Ah, ablandando. No, no ablandando. Es que, tú sabes, antes uno trabajaba con resistencia. Hoy día ya con... No, no, no vale la pena darle caña a la resistencia, ni perder el tiempo con ella, ¿sabes? Entonces, cada persona en cada momento lo decide, ¿no? Si se quiere ir, si se quiere quedar, si quiere ahondar, si no quiere ahondar. Entonces, es en ese sentido. Y resulta que funciona mucho mejor, porque la resistencia como que desaparece enseguida ya. No tienes que estar luchando con ella, ¿no? Porque siempre hay una resistencia a lo nuevo, a la transformación, porque uno tiene una cierta adicción a los hábitos y, sin embargo, luego resulta también que hay un miedo a lo nuevo, porque en lo nuevo hay un desafío y tienes que sacar recursos que a veces ni sabes que tienes. Pero eso es lo bonito de lo nuevo, justamente, porque la vida es eso, es continua renovación. Así que... Yo creo que es verdad que la vida siempre te está dando la oportunidad para crecer y al final depende... Ese ego falso, fíjate, yo lo veo después de tantos años y soy un gran observador de mi bicho, porque creo que es un gran maestro en cuanto a que me hace ser lo más oscuro y lo peor. O sea, a veces es como esa parte cobarde, esa parte que se quiere aprovechar, que juzga, que critica ese ego falso, pero en realidad yo le veo como... Fíjate, le veo como un niño pequeño que tiene miedo. Yo creo que el ser de cada uno necesita ese ego, porque a través de ese ego se manifiesta aquí. Entonces, lo que hay que educar al ego, cuando está educado y está, digamos así, trabajando a tu favor, es imprescindible. Es completamente imprescindible. Y claro, cuando él se da cuenta de que está luchando contra algo imposible de ganar... Mira, eso me lo dijo una vez una terapeuta de hace mil años. Me dijo, Marley, ¿por qué luchas con Dios? Si no tienes la menor oportunidad de ganar. Y mira, me quedé... Digo, realmente tiene razón. Más vale que lo me acerque, lo entienda de otra manera. De cierta manera es eso. Necesitas tu ego, necesitas tu DNI, necesitas tu identidad para estar aquí. Pero sabiendo que es el marinero del barco, no es el capitán. Y quieres ser capitán todo el tiempo. Pero cuando se rinde, es maravilloso. Sí. Es una cuestión de rendirse a algo mayor que él, y además disfrutarlo. Porque si estás en el ego falso, como tú llamas, pues evidentemente estás en lucha continua. Lucha, culpa, porque nunca llegas donde quieres llegar. Es insatiable. Siempre quiere más. Siempre quiere más. Siempre. Claro, por lo cual, nunca disfrutas de lo que has logrado. Estás siempre en lucha y esfuerzo para más. Continuo y continuado. Y claro, eso no puede ser así. Porque si no, la vida sería una lucha. Y no lo es. Aunque la hemos enfocado así en la sociedad, es la idea, es que la vida es dura y todo eso. Pero hay un momento en que la vida se pone a tu lado, o más bien tú al lado de ella, acompañándola. Y entonces es una maravilla, porque las cosas te llegan a ti, sin esfuerzo, como fluidamente. Sí. Y esto es como que no te lo puedes creer, creer de lo fácil que es todo. Es cierto. La gente tiene dificultad en creer eso, ¿eh? Sin embargo, es absolutamente real. Yo creo que es algo que nos viene de la infancia. Fíjate, yo hice los módulos tuyos del Poder de Atención en el año 2001, 2002, por ahí, 2003. Fueron, sí, dos años, una cosa así, de fin de semana, que luego nos hablas. Pero claro, yo en su momento no vi la correlación. O sea, no vi cómo lo tenías montado. Luego ya, cuando me formé como coach, en parte, y yo siempre te lo he dicho, mi forma de hacer coaching tiene una parte tuya. Porque esos módulos a mí, cuando yo me formé como coach en el año 2007, yo ya venía muy influenciado por ti. Esos últimos años, esos módulos, todo lo que vivía en el juego de la atención, mi desarrollo personal, que ya venía de antes, pero tú me ayudaste a verlo. O sea, me diste como más herramientas, por decirlo así, ¿vale? Y por eso siempre te considero una maestra, y lo digo de corazón, ¿eh? O sea, eres una de mis mujeres clave en la vida. Y en el libro que estoy ahí, que es medio empezando mío, de mis cosas, tú tienes un capitulito, porque esa época para mí fue un punto de inflexión en mi vida. Pero yo no me di cuenta, digamos, de cómo tú lo tenías montado. El primer módulo, la infancia, claro. Es que, claro, luego ya, con el paso de los años, con todo lo mío, lo que he vivido, con lo que he vivido con tantos clientes en estos 14 años como coach, al final te das cuenta que la infancia es fundamental. Fundamental. Porque la familia es la escuela de vida. O sea, las prioridades de la familia, aquello en donde vibran, lo que repudian, todo eso está dentro de ti. Y además no es casual. Tú sabes que yo me dedico a la psicología transpersonal, que es toda la psicología común más lo transpersonal, lo que va más allá de la persona. Y entonces, en esa concepción, realmente, la cosa es al revés. No es que tú formes una idea, sino una idea te forma a ti y dirige tu culebrón. Yo, la vida nuestra, yo la siempre la he llamado, tu culebrón particular. Entonces, el culebrón particular está en función de lo que tú eres. Porque nuestra concepción es que vienes de una fuente, ¿no? Pero que cada uno tiene características distintas. Porque como se ha ido cada vez fraccionando más y más y más, se ha sido cada vez más específica una persona. Entonces, tienes un don al que has nacido para él. Sí. Y cuando lo encuentras, es una maravilla porque trabajar se transforma en un placer. Que yo reconozco que llevo 14 años disfrutando, encontré mi propósito de vida gracias al coaching, pero gracias a toda la formación y todo mi trabajo personal que hice tantísimo, bueno, desde que tengo 20, 21, 22 años, que ya empecé con Luis K, que empecé a leerlo con todo. Claro, luego lo miras hacia atrás y dices, pues, si es que todo me ha llevado aquí, ¿no? Aunque en ese momento, pues, no lo ves. O sea, ves lo que vives en ese momento, ¿no? Fíjate que a mí me afectó mucho el segundo módulo que es el masculino y femenino porque, claro, yo en aquellos tiempos tenía el masculino, un masculino débil tremendo, luego me lo he tenido que trabajar mucho y, claro, no nos damos cuenta de esa dualidad que llevamos dentro, ¿no? Esa parte femenina, esa parte masculina y ponerle en equilibrio, ¿no? Que es tan complicado porque vuelvo a lo mismo desde mi mapa que es que nuestros padres o mis padres en concreto, el primer hombre y mujer, pues, claro, ellos no tenían esa gestión emocional y eran muy equilibrados, ¿no? Entonces, me dieron una percepción del hombre y la mujer, luego de la pareja, de cómo relacionarnos, pues, que, bueno, pues que no era quizás la que más yo necesitaba, ¿no? Y equilibrar esas dos partes también es fundamental para tener equilibrio. Hombre, evidentemente, porque la cosa otra vez es al revés, no es la pareja la que te forma a ti, tal como tú tienes tu pareja interna, así la encuentras fuera. Es como que un reflejo, una frecuencia vibratoria que va a encontrar aquella parte que le corresponde. No sé si te acuerdas del huevo de Colón. Hombre, lo he usado mucho y siempre lo digo, Magli, el huevo de Colón, lo uso en las parejas, me encanta, sí, sí, buenísimo. Bueno, y vale para cualquier cosa, no solo para parejas, tu relación con cualquier cosa ya está contigo mismo, tu relación entre la cabeza y el corazón, si están en equilibrio, tú estás equilibrado, si uno está avanzando sobre el territorio del otro y el otro está encogido, no estás en equilibrio, porque esa es la gran cosa, ¿no? Masculino y femenino, cabeza y corazón, adulto y niño, todos son equilibrios dentro de uno, porque son símbolos en realidad, ¿no? Es el niño, un símbolo, no existe ningún niño de carne o hueso aquí, pero tu inconsciente entiende perfectamente de lo que estás hablando cuando hablas de tu niño interior. Y eso es lo bonito, porque además tiene vida propia, o sea, tú no dices a tu niño cómo tiene que salir, sale como está y como eres en ese momento. Es verdad, como le da gana. Claro, y por eso te hace conectar contigo mismo, evidentemente, ¿no? Es simple. Y saber cómo te estás sintiendo, porque a veces te pierdes tanto ahí fuera que ya pierdes el contacto contigo. Entonces, cada cosa tiene su lógica. Empiezas con el niño porque es la base del edificio. Luego viene el adolescente, la pareja, ese momento de cambio, ¿no? En que sales del nido familiar y te vas al mundo. Y esa búsqueda de equilibrio a todos los niveles, porque el niño adulto es un nivel, masculino y femenino es otro nivel, tú y los transpersonales es otro nivel. Y todos ellos van muy unidos, por eso digo, si tienes dentro una cosa equilibrada de masculino y femenino, vas a encontrar fuera ese equilibrio. Si tienes un desequilibrio aquí, vas a encontrar la contrapartida ahí fuera. No, claro, si eres una persona encogida, vas a encontrar un invasor, porque le estás llamando a gritos. O si tú eres un invasor, vas a encontrar una persona que se encorre con facilidad. Pero entonces es un equilibrio desequilibrado, ¿no? Y de eso se trata, hacer terapia en el fondo ¿qué es? Es poner orden. Sí, desequilibrado. Fíjate, ese trabajo que hice y el masculino y el femenino, me afectó ese módulo también, me gustó mucho porque yo era algo que necesitaba en aquellos tiempos, pero fíjate que lo hice con 30 años. Pues no ha sido hasta los 46, no, 44 años, creo, que encontré a mi mujer, a Blanca, y que realmente justo meses antes pude solucionar verdaderamente mi problema emocional para equilibrarme y entregarme de verdad a mi pareja y con la que estoy felizmente casado desde hace 8 años, bueno, 6 años y pico, hago 8 años el día de los enamorados y he podido formar una familia con dos hijos siendo casi 50, vamos, ya he pasado los 50, pero justo antes era un objetivo, tengo que ser padre antes de los 50 y lo conseguí por partida doble pero por los pelos, pero fíjate que yo he tenido relaciones largas, pero no podía, o sea, había una parte mía que no se daba y a mí me ha ayudado mucho el perdonar a mis padres, o sea, ser capaz de entender a mis padres, de entender su relación con sus claros y sus oscuros, no culparles a ellos, o sea, hacer un trabajo de perdón, de conocerles, de verlos desde ese punto de vista, luego de perdonarles, de perdonarme yo y luego de ser capaz de enfrentarme a esa parte que tenía tanto miedo a que le hiciesen daño a las mujeres porque yo no me entregaba de verdad porque en el fondo había una parte mía niño que tenía miedo a que una mujer le hiciese daño porque yo, como todos los hijos, sufren mucho por su madre, por las mujeres, que si hay algún problema pues sufres por tu madre y ese sufrimiento yo no quería vivirlo en mí, entonces claro, fíjate, y es un modelo, ¿no?, que coges de tu madre, de la mujer, etcétera, y no me da miedo. Ya sabes que todo lo que no tienes resuelto con tu familia de origen lo proyectas en la pareja. Totalmente. La pareja es lo más cercano que tienes, entonces si no tienes resuelto tu relación con el padre o con la madre, evidentemente lo vas a proyectar ahí. O sea, miles de veces encuentras que el problema de pareja hurgas un poquito y es la copia de lo que se quedó pendiente con los padres o con las figuras de más relevancia en la infancia, ¿no? Entonces eso es básico, porque si no estás proyectando en la pareja todo, justo porque ahí es donde proyectas todo tu ideal de amor y levanta todo lo que es desamor. Totalmente. En una comparación de una cosa idílica del amor porque tenemos mucha ilusión también con eso, ¿no? El amor es una cosa muchas veces muy diferente de la que estás viviendo en la pareja, ¿no? Que es posesivo, que me tiene que llenar mis huecos, esas cosas que nos pasan con la pareja y que realmente no es así el tema. Cuando tú eres completo te encuentras la otra parte completa también. Si no, la incompletitud se encaja en la completitud excesiva del otro, ¿no? El huevo de Colón. El huevo de Colón total. ¿Sabes en qué he convertido yo el huevo de Colón con el paso de los años en mis péndulos? Que yo en vez de ver muerto como el niño del sexto sentido veo péndulos. O sea, veo todo el rato desequilibrios, desequilibrios. ¿Cómo nos movemos de un extremo al otro? Y en un día pasamos de un lado al otro 20 veces. Es algo increíble. Sí, sí, sí. Hasta que logremos irnos acercando al centro. Claro, porque la vida es así. Son opuestos continuamente. Entonces, muchas veces vivimos en algo que tú crees que es bueno. Entonces, repudias el otro lado que crees que es malo. Pero no es verdad, porque lo malo y lo bueno se tienen que complementar para que aquella dualidad se unifique, ¿no? Entonces, mientras seas el bueno, estás andando sobre una pierna, no sobre las dos. Y claro, cuando encuentras tu lado malo que tenías ahí escondidito y que nadie lo viera, y lo ves de frente, y lo afrontas, y lo recolocas, porque todo lo que es como destructivo es una mala colocación de algo. A veces el amor se transforma en odio de repente, porque está mal colocado. El amor realmente es una cosa muy libre, de mucha libertad, de mucha amplitud. No es esa cosa que proyectamos en la pareja, ¿no? Pero que, ya te digo, es casi siempre un espejo de lo que te queda pendiente con tu origen. Porque el origen es la escuela de vida. O sea, ya te digo, ahí aprendiste a ser quien eres. Sí. Y cuando empiezas a quitar todo lo que no eres, y empiezas a sentir lo que eres y vivirlo, bueno, es que es otra vida. Absolutamente. Esa es la finalidad. Claro, es la finalidad. Que puedas quitar de ti todo lo que creías que era tuyo sin ser tuyo, o sigues actuando porque crees que aquello es lo correcto, pero sin conocer lo que realmente hay dentro de ti, lo que es auténtico tuyo. Y a medida que vas viviendo lo que es auténtico tuyo, la vida tiene otro sabor, es que no se parece a nada. Yo te digo, el trabajo personal es una cosa tan bonita porque mucha gente huye de ello creyendo que va a encontrar algo horrible dentro de sí. Y no, dentro es como si un sol a veces está tapado por nubes, pero está siempre ahí. Entonces, lo que encuentras es un tesoro dentro de ti. y para mí es imprescindible, o sea, yo pienso en mil años atrás y yo hoy y digo, caramba, lo que he caminado y cuándo ha valido la pena. Porque es que realmente ese encuentro contigo, ¿no? Con lo que tú te gusta hacer, lo que haces, que funciona y creces ahí, no para nunca, además, la cosa no para de crecer. Entonces, todo eso es una gran satisfacción. No es una satisfacción pasajera, ¿no? Es como un contentamiento que se mantiene en el tiempo. No es porque voy a gasol o porque gané la lotería o porque me compré el coche que me gustaba. Eso son contentamientos rápidos, duran un tiempo. Luego el coche ya ni te interesa ya. Pero ese contentamiento que se queda perenne ahí dentro de ti, ¿no? Eso tiene mucho que ver con encontrar quién eres y además aplicarlo también. Aplicarlo en tu vida, ¿no? El servicio, es como hacer algo por ti y por los demás. Eso da una gran satisfacción. Y eso tampoco es la conexión transpersonal, ¿eh? Es como a nivel bulebrón. Luego hay el nivel realmente de conexión transpersonal. Eso es un éxtasis realmente, pero no puedes vivir en el éxtasis, ¿no? Hay mucha gente que añora esas experiencias espirituales o de conexión con algo mayor que son tan placenteras y tan bellas. Pero ahí no te puedes mantener porque es, hay un desgaste ahí, muy importante, energético. Entonces, tienes que volver al bulebrón y hacer el bulebrón agradable hasta que viene otra conexión por ahí, ¿no? Y entonces, es como si tu conciencia de un salto, da un salto, realmente es un salto de conciencia. y entonces, cuando estás en el otro lugar, todo tú te tienes que ir acoplando al otro lugar. Primero tus ideas, luego tus emociones, luego tu cuerpo, y eso lleva un tiempo, un tiempo que vas como descubriendo el nuevo territorio donde estás, ¿no? Y cuando ya dices, bueno, aquí ya estoy muy bien, raca, otro salto de conciencia y ya le adaptas y eso me parece que lo acaba, o sea que más vale tomarlo con calma. Sí, bueno, la vida para mí, bueno, te pone exámenes, ¿no? Cuando dices, ya estoy preparado, yo creo que ya me he arreglado esto, no sé qué, dices la vida, sí, pues examen, vamos a ver si apruebas o no apruebas. Fíjate que para mí una de las cosas más importantes que yo vi en mí era que yo tenía baja autoestima, lo tapaba de muchas maneras, de muchas maneras porque hay muchas formas de tapar la autoestima. Pero hasta que no me enfrenté entre comillas y darle amor un poco a esas partes que en realidad luego con el niño interior para mí fue tan milagroso, tan revelador porque en realidad es difícil enfadarte con un niño pequeño. Cuando puedes visualizar no esa parte tuya como un niño, no tanto como algo que te hace daño, sino como un niño que lo está haciendo como puede, que no tenía los recursos que tú tienes ahora y encima te enfadas con él o con ella porque no te gusta tu comportamiento porque además nos han enseñado que si haces algo malo te tienen que castigar. O sea, en realidad llevamos una grabación de castigo, de autoexigencia que te voy a preguntar a ti qué opinas esa autoexigencia que nos han metido desde niños y que es muy validado por los padres. Ay, tú sé mucho esfuerzo, trabaja duro, no sé qué y ya la necesidad de agradar a los demás. Ya de niños yo lo veo con mis hijos que son muy pequeños. O sea, ellos quieren, mira papá, haces algo bueno esperan esa recompensa, es como un perrito que haces algo bueno y viene corriendo esperando que le des la golosina. Y dices, oye, es que desde niños estamos esperando la aprobación de los mayores. Claro, eso nos genera una dependencia el día de mañana cuando somos más mayores en necesitar agradar a los demás y si no salen ese tercer módulo que dejó la atención de las máscaras, cómo nos comportamos y esas máscaras que utilizamos que yo creo que forman parte de ese ego, de esa personalidad. Yo creo que todos llevamos, dicho de una manera, yo no soy psicólogo y tal, pero como es un bipolar, no, un tri, un cuatripolar, un multipolar dentro con n máscaras que vamos utilizando en función de cada persona, cada situación, pero claro que en realidad muchas de esas máscaras nos desconectan de lo que de verdad somos nosotros. Lo hacemos por miedo, nos comportamos de esa manera no porque seamos así. Para ser aceptados, para ser incluidos, para, en fin, tener tu lugar en la vida, muchas veces ponemos máscaras y aceptamos cosas que no nos van realmente. Entonces, nunca nos encajamos en nosotros mismos. Ese es el problema, ¿no? Entonces, tú decías que los niños desde pequeños ya tienen que agradar. Tienen que agradar porque nosotros, los adultos, tenemos ideas de cómo tiene que ser la vida y todo eso relacionado con lo que tú has vivido, obviamente, porque uno tiene una vivencia y la generaliza, cree que es general. Entonces, muchas veces quieres imponer a tus hijos algo que crees que fue bueno para ti y debe ser bueno para ellos también y con la mejor voluntad del mundo. Sí. Pero claro, el niño lo recibe como una imposición y como debe de ser, reacciona a ello, revelándose con ello. Y hay mucha gente ya mayor que sigue ahí, que todo lo ve como órdenes y responde sintiendo que es una imposición y negándose. Entonces, está la orden del día. ¿Pero por qué? Porque no han cogido su propia autoridad, todavía dan la autoridad a papá, a mamá o a la autoridad que sea. cuando tú eres tu propia autoridad, la cosa cambia completamente. Hay gente muy mayor que todavía están como a espera de cosas de los padres, a espera de que cambie no sé qué. Entonces, estás siempre en función de lo de fuera. En cambio, cuando estás realmente consciente de lo que eres, de lo que te corresponde energéticamente, vamos, a tu frecuencia, a tus creencias, porque ya has encontrado tus creencias, no las que te inculcaron tu familia, que pueden coincidir o no, ¿sabes? Pero ahí aparece el tercer módulo del juego de la atención que acabas de mencionar, que son las máscaras, pero, desde otro punto de vista, es la culpa. Esa culpa es como la limpieza del fondo del pozo, porque mientras tienes culpa, tú te castigas inconscientemente. Es inevitable, porque culpa y castigo van a la manita juntos. Entonces, reencontrar tu inocencia, la inocencia del niño dentro de ti, dentro del adulto, es maravilloso. Por eso siempre digo que el niño y el adulto juntos son un dúo ganador. Es una combinación ganadora, porque el niño trae la espontaneidad, trae la creatividad, trae la capacidad de asombro entre la vida, tan bonito, ¿no? Desde el anteaburrimiento, porque la vida es tan rica, y el adulto trae la sensatez, trae la experiencia, entonces, nunca reprime al niño, sino que conduce la cosa, que es completamente otra historia, y eso luego se traslada a la culpa, porque si tú aceptas que el niño en aquel momento no tenía la información que tú tienes hoy, también vas a aceptar que tú un año atrás, 20 años atrás, o anteayer, no tenías la información que tienes hoy. Entonces, culpabilizarte es muy absurdo. Es como si dices a un médico del medievo, pero ¿cómo no usas antibióticos? Si no existen. Claro, efectivamente. Fíjate, una chica ahora nos preguntaba ¿cómo se quita la culpa, ¿no? Venga, Marley, ¿cómo se quita la culpa? Ah, eso es importantísimo. Lo primero es hacer lo que sabes que tienes que hacer, porque nosotros nos escondemos, nos escaqueamos, pero sabemos lo que hay que hacer. Eso hay que hacerlo, hay que, ir a hacer lo que te toca hacer, si es pedir disculpas, si es corregir algo, lo que sea, interno o externo, porque a veces es alguien de fuera y a veces es contigo mismo, el perdonarte, el aceptarte, todo eso está influyendo tremendamente. Y luego haces lo que puedes, pero luego sueltas el resultado. Porque estamos dentro de un contexto muy grande con interacciones enormes, o sea, que esto aquí es un mare magno de energías, unas que se atraen, otras que se repelen, etcétera y tal. Entonces, estás dentro de algo tan mayor que tú que el resultado hay que soltarle. No puedes ir a por el resultado. Haces lo mejor que sabes y luego sueltas el resultado. Porque entonces confío en la vida. He hecho lo que tengo que hacer, me he quedado con mi conciencia muy bien y ahora suelto el resultado. Por ejemplo, imagínate que tú sin querer o queriendo has ofendido a alguien, ¿no? Y te sientes mal. Pues va, y le pides perdón. Pero si el otro te perdona o no, no dependería de ti. A lo mejor necesita más tiempo para digerirlo, a lo mejor no quiere perdonarse, se quiere vengar un rato, o quiere cortar porque es su estrategia de vida, o sea, que suelta el resultado. Yo he hecho, no voy a estar pidiendo perdón y mandando flores todos los días el resto de mi vida. Si no, lo he hecho, he hecho el gesto, he hecho el movimiento, pero suelto el resultado. Y de esos hay ejemplos, ¿eh? Por ejemplo, la persona que quiere hacer una oposición meses y meses estudiando y no le sale. Tragedia. Pues a lo mejor si llega, pasa a entrar en aquel puesto, hubiese sido infelicísimo. A lo mejor algo mucho mejor esperándolo del otro lado. Así que suelta el resultado. ¿Sabes? Eso es, vale oro de eso, pero oro molido, vamos. ¿Sabes lo que? Perdona, yo me perdono. No, pero solo para completar la idea, un minutito de ahí. Y esa es la gran habilidad, hasta dónde insisto y dónde suelto el hueso. ¿Sabes? Ese es aquel estilo de la navaja tan famoso, ¿no? Hasta dónde voy y dónde ya, lo dejo ir ya. Yo, como todos hemos sido, yo he sido también un gran fustigador, me he fustigado mucho y todavía de vez en cuando me doy, claro que sí. y por las mañanas cuando creo mi día y doy las gracias por vivir un día más en la cama, digo, me perdono por adelantado por la caña que me voy a meter. Porque sé que me voy a dar caña, o sea, voy a sentirme culpable cada vez menos, pero me sigo sintiendo un poco culpable por tonterías, por lo que sea. Y entonces ya me ayuda por la mañana a decir, bueno, como sé que me voy a dar caña, pues ya me perdono por adelantado. Y el me perdono para mí ha sido un mantra que me acompaña desde hace ya muchos años, el me perdono, me perdono, me perdono. Ya no solo perdonar a los demás, sino esa culpabilidad que a mí me surge y que yo creo que a muchos nos surgen, lo hemos hecho mal o que van a pensar, ojo, qué tonto eres. Esa forma que tenemos de hablarnos a veces de manera inconsciente donde ya nos estamos despreciando, nos estamos dando ahí un latigazo, o dos. Y para mí el perdón y el joponopono, que lo descubrí hace muchos años también, me ayudó mucho el trabajarme ese perdón hacia a mí mismo y ese perdón hacia los demás, es lo que dices tú. El resultado no depende de nosotros, por lo tanto, da el 100%. Seguro que has leído el libro que me encanta de los cuatro acuerdos de la sabiduría de la tolteca del doctor Miguel Ruiz, ¿te suena? No, la verdad es que no. Pues es un libro pequeñito, los cuatro acuerdos de la sabiduría de la tolteca, que es increíble y uno de los acuerdos es dar el 100%. O sea, dar todo lo que puedas. sin apegar a resultados. Es que esto es fundamental. El 100% en todo lo que haces, ¿eh? Sí. Porque el 100% es el que hace el cambio real. Sí. Si es 99, esa bocetilla va a seguir ahí. Sí. Entonces, eso es fundamental. Pero la culpa tiene una cosa muy interesante y es que la culpa es siempre una cosa ética y tener culpa hace que revises tu código ético. porque muchas veces estás cogiendo ideas de la sociedad o de tu familia o de la religión y realmente no son tus ideas. Entonces, cuando tú revisas ese código, hay ciertas ideas que las das por inamovibles y que son movibles. Entonces, si consigues atravesar esa idea, das, bueno, das un salto en tu crecimiento espectacular. Porque nosotros tenemos como las ideas sagradas, ¿no? Sí, nuestras creencias fijas, ¿no? Sí. Claro. Fíjate que... Y eso me limita, ¿no? Me he saltado una cosa sagrada. Pero si lo analizas bien, la única cosa sagrada es la vida, realmente. Y todo lo que te lleva a vivir la vida tiene un sentido. Porque es energética la creación de las ocasiones, de las situaciones, de las circunstancias. Entonces, si algo ocurre es porque te está enseñando una lección importante. Y es muy importante abrirte para entender la lección, ¿no? En vez de quedar con las ideas fijas que son las ideas del ego. El ego falso. El ego es inmovilista. Ese ego falso es inmovilista y se agarra como puede ahí a sus creencias, ¿no? Defiende a veces lo indefendible completamente. O lo defendible, ¿sabes? También hay el acaso del defendible por todos. La amistad, ese no sé qué. La fidelidad, ese no sé qué. Pero si la vida se ha colocado ahí en una circunstancia en que esas ideas inmovibles pues están para ser revisadas cada vez, ¿sabes? Y ser ampliadas cada vez. Entonces, tiene muchas cosas interesantes la culpa. Te hace mover muchas cosas internas dentro de ti y cuando las consigues mover entras en un espacio completamente nuevo y muy luminoso además. Es un salto de conciencia también. Por eso es un modo que a mí me encanta porque además es un modo muy transpersonal porque también tienes que cambiar para cambiar la culpa la idea de lo transpersonal, de lo que va más allá de la persona. Entras ahí en unos ámbitos muy, muy profundos y muy bonitos y te obliga la culpa te obliga porque si no no te deja y no dejas de castigarte. O sea, es como sí o sí y te obliga a entrar en ámbitos mucho más profundos del misterio de la vida, ¿sabes? Y respetarles profundamente también. Entonces, es muy transpersonal ya todo eso. Me gusta mucho ya sales de tu culebroncito que está aquí y que hay que vivir y disfrutar y además pero sales de ahí a un otro no sé, un otro lugar a otra dimensión ¿no? La culpa te lleva ahí por su característica ética. Muy bonito es eso. La verdad es que da gusto y te echaba de menos porque tienes ese punto que te hace que es lo bonito ¿no? De toda la experiencia que tienes y cuando hablas te hace reflexionar ¿no? Y ver las cosas desde otro punto de vista al final a mí estos últimos años de mi vida además que estoy como muy volcado en la neurociencia porque he visto descubrí digo es que también entender la química la neuroquímica el cerebro cómo nuestro cuerpo siente esos químicos el cortisol el adrenalina las endorfinas todo eso ese animalillo que llevamos ahí dentro de nuestro cerebro más primitivo que lo que busca es el placer y evita el dolor y todo eso está relacionado yo lo que veo es que nos cuesta tanto meternos en algo que nos molesta ya sea angustia culpa rabia emociones que quizás nos limitan y que el verdadero mensaje como tú dices esa parte transpersonal ser capaz de superar y ver eso que parece negativo como una oportunidad para crecer si a la mínima el animalillo siente ese cortisol y ya se siente culpable lo que hacemos inconscientemente es intentar evadirnos de esa culpa o buscar otra culpa con lo cual ahí sigue repitiendo 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 y lo peor es que te castigas inconscientemente buscas el castigo además justo ahí donde está la culpa entonces es muy importante ese trabajo porque para llegar ahí tienes que hacer todo lo anterior por eso es cronológico empiezas con la infancia luego vas a la adolescencia a la pareja y luego vas a la a los personajes que tú usas que seas otra importantísima depende de con quien te identificas así vas a vivir tu vida si te identificas con el débil vas a ser débil si te identificas con el valiente vas a ser valiente sabiendo todo el tiempo que dentro de ti hay debilidad y fuerza porque somos duales entonces realmente el fuerte es el que acepta su debilidad el que huye de ella acaba siendo el débil fíjate tú cómo es la cosa y nosotros estamos todo el tiempo huyendo de nuestra debilidad huyendo del dolor huyendo de todo lo que nos puede causar pena o puede causarnos culpa entonces tomamos un montón de decisiones de huida todo el tiempo cuando lo que resuelve es entrar de frente sentirlo completamente y atravesarlo y nunca más vuelve desaparece de tu vida totalmente cómo era aquello cómo era aquello que me sentía tan mal cómo era aquello es que cuando lo enfrentas desde no desde el conflicto y la lucha sino desde el entendimiento y ponerlo ahí pero claro ahí es donde está ese punto que yo veo desde mi punto de vista y que he visto también ayudando también desde el coaching a mucha gente en estos 14 años ese punto de ser capaz de aguantar esa emoción esa sensación tan desagradable que sientes o que te viene y ser capaz de decir me meto dentro de esta emoción sin juzgarla o sea no quiero quitarla a ver cuál es el mensaje cuál es el aprendizaje que tengo ahí pero claro tienes que estar dispuesto a entre comillas soportar esa química ese malestar esa sensación de sumisión de victimismo de culpa de rabia de lo que sea y ser capaz de verlo no apegándote a la emoción como tal no apegándote a eso que siente tu cuerpo sino separarte esa parte más elevada decir bueno mi cuerpo está sintiendo esta química pero yo puedo separarme y observar lo que ocurre en mi cuerpo pero sin meterme dentro eso es lo que yo veo complicado y por eso es a veces tan difícil desde mi punto de vista gestionar las emociones esa reactividad tan automática que te sale y por eso creo que también la meditación es tan importante como una herramienta bastante muy potente para quitar esos pensamientos no identificarte tanto con ellos y que la química pues no te posea que no tengas ese secuestro amigdalar o esa forma que al final pum reaccionamos automáticamente ¿tú qué opinas? está súper comprobado que la meditación es estupenda para el sistema nervioso y para muchas cosas incluso hay cambios hasta en nuestra estructura cerebral como una cosa continuada de meditación ahora la meditación como tal para mí tiene un defecto un pego y es que estás ahí en un lugar maravilloso en ese lugar de la mente infinita porque hay un espacio en que nuestra mente para y está en el infinito entonces es muy gustoso es muy relajante es muy bueno para tu cuerpo pero luego vuelves al culebrón entonces hay que combinar esto con qué con resolver el culebrón y tus reacciones en el culebrón opinar si no si no pues estás otra vez en una dicotomía por eso empezar a vivir la vida como una meditación me parece muy difícil pero lo verdaderamente interesante ¿sabes? vivirla vivirla estamos aquí para vivir no es para estar espectadores es para vivir pero tener esa capacidad de ser espectador cuando entra un dolor una rabia una culpa ¿sabes? poder observarla porque el mero hecho de observarla sin meterte dentro ¿qué hace? hace con que se transforme solo sí es cierto es increíble solo tienes que aguantar 10 o 15 segunditos te tienes que bueno depende bueno sí depende que te lo creas o no de la intensidad depende de esa intensidad pero es verdad que cuando yo es que lo he hecho y he visto la transformación que estás diciendo tú ¿no? y tampoco ha sido o sea depende evidentemente de la intensidad emocional pero pero no hay que esperar tanto lo único que hay que hacer es para mí el ejercicio complicado es ser capaz de aceptar que tu cuerpo está sintiendo algo pero que tú puedes separarte de tu cuerpo o sea no te identificas digamos corporalmente o sea claro ese punto es difícil yo que soy un poco verde lo llamo con el punto de no retorno de los hombres ¿no? que llega un momento que ya no puedo parar no pues pasa yo lo veo igual con las emociones o sea hay un punto de no retorno donde si no paras ahí o sea si no eres capaz es luego ya te metes en la reactividad de la emoción y es muy complicado ponerlo para mira yo tengo un módulo que se llama el poder de la decisión es el siguiente después estamos hablando de los personajes de la culpa y en ese ahí justamente lo que se trata es de lo que tú estás hablando y cuando aparece una de esas emociones hay una fracción de segundo en la que tú decides recaer o cambiar hacia algo nuevo si tú no aprovechas esa fracción de segunda la bola de nieve va creciendo 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 ya no la puedes parar pero si entrenas ese momento ese segundo esa fracción realmente de parar la cosa energéticamente y irte por otro camino bueno es que es una transformación enorme por eso se llama el poder de la decisión es pillar ese momentito para no entrar en la cómoda recaída que claro la recaída es dolorosa pero eso ya lo conoces aquí ya estoy mal pero vaya eso ya no me da sorpresa o sea en que me se toma una actitud nueva a lo mejor hay reacciones nuevas en un deseo pero claro en esa transformación es cuando tú realmente vas a sentir tu cambio como persona atreverte a ser tú entonces eso es muy importante porque la decisión que tenemos es soberana o sea ni la mejor técnica del mundo ni el mejor terapeuta del mundo te hace capear si tú no quieres porque tú eres soberano sobre ti entonces claro quiero realmente cambiar algo o sanar algo o transformar volver a mí es siempre solo volver a mí a lo que realmente brota naturalmente de mí o sea que ese sería el trabajo completo porque además el poder de la decisión es tan grande y al mismo tiempo tenemos una discusión inacabable en la humanidad sobre el libre albedrío hasta dónde decido yo o hasta dónde la vida me ha formado ¿verdad? entonces es una discusión aquí que podríamos estar varias horas hombre y cada uno tendrá su punto de vista ¿qué fue antes? el huevo o la gallina el libre albedrío no lo hay es una locura pero fíjate la decisión dices es lo cómodo el automatismo claro tenemos ya esas redes neuronales esos hábitos ese automatismo esa reactividad donde no gasta tu cerebro claro es que en el fondo parece como que el cuerpo tiene su vida propia y dice a mí dámelo cómodo o sea a mí me da igual ser feliz o sea tú quieres amor a mí dame lo que yo necesito que es a lo que estoy acostumbrado dámelo químicos y bueno pues ya está o sea y cuesta domar a ese cuerpo porque yo creo que claro en realidad nunca nos ando el libro de instrucciones ¿no? estamos hombre el cuerpo responde al hábito lo que tú entrenas eso eres entonces puedes entrenar el cuerpo a vivir en tensión o entrenar el cuerpo a vivir en relajación y es un entrenamiento mire yo hace muchos años trabajo con gente y tengo un método que además no es nada racional nada que es a través del sonido es una cosa que he ido creando tus cuencos tus cuencos he tenido alguna sesión contigo de cuencos hace muchos años sí, sí entonces esos cuencos levantan tu verdad es impresionante porque van deshaciendo claro que hay un trabajo previo no es así ego y pum 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 no, no hay un trabajo previo pero una vez que localizas en el cuerpo un patrón ese sonido lo disuelve y entonces brota naturalmente de ti lo que es tuyo y eso es realmente maravilloso y a mí me da muchísima pena pensar gente que se está escaqueando de ver el patrón de entrar en el patrón de conocerse y que pasan años barriendo debajo de la alfombra porque no se vea ni él ni la propia persona quiero verlo pero hay un momento en la vida la vida en que aparece aparece con un amor frustrado aparece con una enfermedad con la muerte de un ser querido con una ruina en fin algo aparece y todo eso brota entonces cuando lo tienes trabajado es otra experiencia yo quiero preguntarte una cosa diferente pero que te mojes un poco ahora nos cuentas porque hay gente que está preguntando está preguntando lo de oye y ese curso esos módulos que nos cuentan ahora Marley nos cuenta el juego de atención qué fechas puede tener un poco y nos cuenta la estructura pero ya más rápido pero yo te quiero preguntar una cosa qué nos pasa a los hombres qué nos pasa qué nos pasa a los hombres con el desarrollo personal o sea qué problema tenemos o sea desde tú mojate mojate no seas políticamente correcta o sea yo quiero yo quiero que salga la Marley ahí con la que tenga que salir pero qué opinas de verdad por qué hay una grandísima mayoría de mujeres en el desarrollo personal por qué cada vez desde mi punto de vista en formaciones que yo hago y lo verás tú yo recuerdo cuando fui al juego de atención cuántos éramos éramos de 20 y tantas personas pues seríamos 5 o 6 hombres y el resto mujeres pero es que últimamente en estos últimos años hasta en el coaching que es algo que yo formo trabajo en escuelas de coaching casi todos son mujeres cuando no todas y digo pero pero dónde están los hombres dónde está qué está pasando venga mojate bueno nosotros sabemos que nosotros hemos tenido sobre todo los latinos porque hay sociedades que no si tú vas por ejemplo al norte de Europa en Escandinavia ahí las mujeres son mandonas y mandonas es lo contrario pero los países latinos es como que endiosaron al hombre y le dieron un lugar privilegiado eso es real entonces ahora mismo hay una revolución el hombre ya no sabe dónde está colocado y además con el machismo famoso que en el fondo el machismo es una limitación porque si todos somos masculinos y femeninos lo más bonito es un hombre masculino pero con toda la parte femenina trabajada y expuesta eso es lo más bonito que hay una mujer femenina pero con toda la parte masculina también ejecutando atiendo entonces ese equilibrio entre las dos es muy bonito pero no ha sido así culturalmente ya porque yo siempre digo las mujeres nos quejamos pero los niños han amado aquí de nuestro pecho oye haberla educado de otra manera pero es verdad las mujeres son muy machistas muchas veces entonces realmente yo creo que se está esa revolución toda que no es que no sé si está ocurriendo bien o mal pero está moviendo una estructura entonces el macho se las tiene que arreglar solo no puede pedir ayuda como se le ocurre a un buen macho alfa pedir ayuda entonces esa mentalidad yo creo que está ahí todavía sobre todo en las cosas mentales porque el hombre tiene esa habilidad mental mecánica que realmente suele ser mayor en el hombre que en la mujer y la mujer suele tener más tendencia a lo emocional que además es lo suyo porque si tú piensas en la familia la mujer es la que da el pecho la que da la leche y da la luz y da la vida da la luz fíjate sale de ella dentro de ella y además le toca luego toda esa parte de cariño de contacto de contacto y tal y cual y el hombre es el proveedor el que protege el que está o sea tiene una lógica todo eso ¿no? pero uno no es más que el otro justamente es esa compenetración entonces yo creo que esa huida del masculino es por una cosa cultural muy metida en los latinos todavía bastante metida en los latinos y que que identifican el trabajo interno y la terapéutica con una debilidad y como ahora están más removidos que nunca porque hay esa lucha de cosas que no está aclarada todavía pues se sienten más frágiles de cierta manera yo les oigo mucho decir eso ahora mismo entonces es un momento de transición yo diría y desde luego los hombres que hacen trabajo interno porque vamos lo han hecho toda la vida tú ves en la India hay muchos más hombres gurús considerados gurús que mujeres muchísimos más o sea que no es una cosa de la condición masculina es una cosa cultural fíjate es curioso tienes razón en eso el mundo oriental la parte de la India el budismo bueno quizás efectivamente hay como más más hombres entre comillas vamos a poner la palabra sabios ¿vale? pero no que mujeres en esa zona ¿no? claro y cuando hay mujeres como Ama por ejemplo esta mujer que abraza a todo el mundo y que es maravillosa pero es una energía maternal porque a lo femenino le corresponde esa energía y a lo masculino le corresponde una cosa filosófica entonces eso está distribuido así y es de la naturaleza eso entonces bueno no sé eso es lo que yo pienso que está pasando que es verdad que los hombres no son muchos los que se trabajan realmente ¿no? a lo mejor da una miradita y luego se va yo creo que hay que enfrentarnos reconocer esa parte ese niño interior abrazarle conectar con el amor yo creo que el hombre desde mi punto de vista lo que yo he sentido siendo hombre y sigo siéndolo y me encantan las mujeres siempre lo digo tengo que decirlo porque me encantáis a todos los niveles habéis sido mis maestras me encanta pues me encuentro que los hombres son estupendos y cuidado que estamos ya en temas políticamente incorrectos casi con el género y estas cosas es que es verdad es verdad yo por ejemplo ahora trabajando me siento muy bien con los hombres muy bien las mujeres somos más complicadillas que estamos entrenadas en cosas pero bueno también tenemos un lado precioso vamos yo veo que cada uno tiene lo suyo que nada es mejor que el otro es esa combinación lo que es la realmente el dúo ganador es esa combinación el dúo se transforma en uno sí oye cuéntanos cuéntanos del juego de atención porque ya llevamos podríamos estar así un montón de tiempo llevamos una hora y tres minutos y tampoco quiero quiero detenerte mucho más pero cuéntanos fechas lo que tú nos quieras contar del juego de atención como el juego de atención es un trabajo terapéutico con comienzo medio y fin la universidad de psicología de Murcia ha hecho un estudio ahora sobre el juego de atención con unas conclusiones muy 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 importantes sobre todo en equilibrio emocional que ya fueron presentados en dos congresos y y realmente es la estructura de mi trabajo viene del juego de atención el juego de atención es ya te digo son seis módulos en cinco fines de semana al cabo de un año y pico en que se van trabajando las diferentes etapas del ser humano como que pasa un peine para desenredar lo que ha quedado por ahí enredado entonces ahora va a haber uno dentro de quince días en Barcelona y en Madrid la semana que viene en tener interés puede entrar en la página mía eljuegodelatención.com y luego de ahí deriva un máster en psicología transpersonal en herramientas de terapia transpersonal que son las herramientas del juego de atención pero ya desde un punto de vista didáctico para aprender cómo por qué de qué razón cuando se emplea y cómo se aplica y que lo hacen terapeutas psicólogos coaches enfermeros médicos y también gente que quiere crecer realmente uno es más terapéutico el otro es didáctico y eso son digamos mis actividades principales ¿no? y quien tiene interés entra en escueladeatención.com es el juego de la atención para quien quiere la terapia y el escuela de atención para quien quiere la parte didáctica y luego aparte de eso tengo un podcast sobre sueños y símbolos con Laureano Pérez y que es muy divertido porque hablamos de sueños interpretamos símbolos y también damos un curso que se llama laboratorio de símbolos para que aprenda la gente a disfrutar del símbolo y a través de saber lo que dice el símbolo conseguir ¿cómo se dice eso? Descifrar un sueño porque un sueño te da unos mensajes espectaculares ¿no? y ahí tenemos podcast completamente gratuitos es solo entrar en anteelinconsciente.com también lo puedes oír en cualquier plataforma es solo inscribirte y aparte de eso en Instagram también tengo un ratito un minutito a la semana para el consejito de la semana y bueno ahí están todas las actividades unas gratuitas y otras pues que hay que pagar porque son un trabajo terapéutico profundo por eso el máster son dos años dos años de trabajo profundo y el con la atención es un año dividido en fines de semana porque así en un fin de semana tú trabajas un tema y tienes dos meses más o menos para que eso se asiente para que veas las transformaciones etc. ¿no? luego viene el segundo el tercero y así vamos más o menos en un año un año y pico y eso es el trabajo que hago así condensadamente bueno estás hecha una chavala espero que no te jubiles nunca porque vamos eso espero yo también bueno lo bueno de estos de estos trabajos que son tanto demente es que mientras tengan la mente operativa con claridad mental y siga funcionando aunque estés en silla de ruedas o con el cuerpo paralizado puedes seguir trabajando y aportando hombre no pretendo yo siempre digo que el día que me vaya me voy de pie luego Dios irá pero la verdad es que yo siento que mientras estoy aquí voy a seguir con ese trabajo hay que dar mucha mucha caña a los egos para que ya está más blandita pero pero bueno hombre cariñito a los corazones también cuando los corazones se expanden el ego va encogiéndose eso es una última cosa y ya lo dejamos qué aconsejas qué consejo puedes dar a la gente en este momento que estamos viviendo donde el miedo que siempre ha impelado pero que ahora hace dos años hasta ahora lo han maximizado vale qué consejo puedes dar a la gente para que no esté tan en pánico qué consejo les puedes dar pues yo diría que el que tiene miedo del COVID concretamente que compruebe y crea en la capacidad de recuperación que tiene nuestro cuerpo que es espectacular y que si tú le ayudas un pelín hay que ver lo que hace tu cuerpo así que cuida tu cuerpo ayuda tu cuerpo protege tu cuerpo hazle hacer ejercicio dale ayudas de esas que hay miles y realmente que sepas que tiene una capacidad de regeneración increíble no puedes ni imaginar la capacidad de regeneración que tiene si pones el ínfase es ahí el COVID aunque lo tenga yo lo he tenido el año pasado y te digo que mi cuerpo ha podido fácilmente con él y tengo edad como para ponerme entre los muy peligrosos a ti el COVID te tiene miedo no 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 me pilló el tío me pilló pero bueno en fin que no tengamos tanto miedo sobre todo si pones ese énfasis en la parte de autocura de tu cuerpo y de tu mente también yo creo que tenemos que confiar más en nosotros y en nuestro cuerpo y en nuestra mente o sea que el poder de nuestra mente sobre nuestro cuerpo es muy importante yo creo que por eso cuando enciendes la tele ya no ahora antes de toda la vida los telediarios siempre son todo negativos si te bajan la energía te baja el sistema inmunológico te hace ser más débil y hasta enfermas más rápidamente ahí puedes entrenar lo que decías antes separarte lo ves como el teatrillo pero no te metas ahí porque si te metes ahí realmente te disgustas te cansas y te frustras pero que te sepas ves el teatrillo en su aspecto más tristón porque la vida no es eso y la cura del miedo realmente es cuando llegas a confiar en la vida decir mira eso bonito que me está pasando lo voy a disfrutar a tope y eso más desagradable que me está pasando voy a ver quién está enseñando porque si tú ves la vida así no hay dramas ni tragedias que morir tampoco no es ninguna tragedia nos vamos a ir de la parte de otra parte del juego son las reglas del juego estamos aquí un ratito aprovechemos ese ratito sí tienes toda la razón bueno muy bien David nos ha sido un placer estar contigo igualmente era algo que tenía ahí en el corazón una espinita tenía muchas ganas y mira por fin ha sido increíble espero no dentro de mucho que puedas estar por aquí porque para mí de verdad eres una grandísima maestra y siempre aprendiendo de ti siempre te llevo en mi corazón así que que lo sepas y bueno lo sabes ya porque llevo 20 años y no te lo de vez en cuando cuando hablamos así que y yo te agradezco todo lo que hiciste por mí y y que has hecho por tanta gente por tanta 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 gente ¿no? el ayudarles a que sean más conscientes y que sean un poquito más felices y se enfoquen a eso en el fondo hemos venido en teoría a disfrutar y todo el mundo quiere ser feliz ¿por qué narices es tan complicado eso si todos queremos lo mismo? porque la mentalidad no está en la abundancia en la carencia está siempre lo que te falta mira todo lo que tienes y cómo puedes agradecer todo lo que tienes todo el día debemos dar agradecimiento bueno yo te agradezco mucho de haber estado aquí lo he disfrutado mucho David yo también y te mando un beso muy muy grande igualmente y que se puede estar igualmente en mi corazón gracias y bueno a toda la gente que ha estado aquí en directo viéndonos muchísimas gracias ya sabéis en la bio entiendo que en tu en tu bio de instagram ahí está el enlace para que vayan a tu web y que vean toda la información 100% recomendable a mí me cambió la vida hace 21 22 años el juego de atención y anda que no te he mandado yo amigos referidos porque yo siempre que puedo el juego de atención tú vete para allá si quieres cambio vete para allá que Marlin te va a ayudar vamos seguro y nunca bueno ahora estoy preparando la versión online mira bueno pues fenomenal y y atento si haces un séptimo módulo en algún momento ahí me tendrás un abrazo grande a ti y a todos chao gracias a todas chao chao adiós adiós